Mencionan que, por un lado, la posición panista dice que se estaría atando al próximo sexenio, llegue quien llegue al gobierno, por otro lado, que la CNDH no se está mostrando como un organismo autónomo y, en tercer lugar, ya en una cuestión política que se está de alguna manera regresando a lo que en algún momento se llamó el primor. ¿Cuál es la respuesta que usted daría en torno a los tres? Pues es que son proyectos distintos. Con todo respeto, la doctrina del pan de estos tiempos es la hipocresía. Imagínense, un legislador del PAN votando porque se retire el Ejército y la Marina de Guanajuato. Ahora les voy a mostrar lo que pasó ayer en Guanajuato, porque no fue el caso de Orizaba. Entonces, como los medios lo que resaltan es lo que nos afecta. El caso de Orizaba fue nota nacional, ¿cómo se llaman los conductores de radio? Bueno, todos, mujeres y hombres, sacaron el tema de Orizaba, incluso cuestionando o dando la información como para que la gente diga qué barbaridad, porque aquí dije que era lamentable lo que había sucedido, pero que era más propaganda, lo cual sostengo. Bueno, entonces, analistas, comentaristas de todos los medios, pero a ver, ¿qué dijeron los medios? Los medios, estos mismos comentaristas, la señora Uresti y otros que vi en una revisión que hago en la mañana, en mediodía y en la tarde de las redes para ver cómo andan? Bueno, ¿qué dijeron ayer de lo que pasó en Guanajuato? Ya no le voy a preguntar a la gente, porque está muy difícil que se hayan enterado. A ustedes, que su trabajo es la información. ¿Se enteraron de algo que haya sucedido en Guanajuato? Pues eso se los voy a mostrar ahora. A ver, pon nada más, ¿cuántos homicidios hubieron ayer en Guanajuato? No, pero no, 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 no la imagen, el informe de homicidios de ayer. Es normal y que no haya salido nada, 18 homicidios. Estamos hablando del 24 por ciento de los homicidios del país de ayer. Pues estos legisladores del PAN, pues no quieren que estén el Ejército y la Marina. O sea, lo explicaba ayer, pues el negarse a todo como consigna o es aceptar. Que se mantenga esta situación, que sin duda es creada por complicidad de autoridades con delincuencia. Esa hipocresía es la que no debemos de aceptar. Inclusive podemos no estar de acuerdo, y además es hasta sano que haya pluralidad, que se garantice el derecho a disentir, que haya oposición, que haya crítica. Pero en cuestiones que tienen que ver con la vida de las personas, tenemos que hacer a un lado la politiquería, intereses mezquinos, odios. Entonces, es contestando tu pregunta, ojalá y los legisladores ayuden, porque así vamos a contar con más apoyo de las Fuerzas Armadas. Si no, tendríamos que regresar a lo de antes, que tenía una razón de ser la preocupación principal en un país amenazada, México es de los países más invadidos del mundo, por eso, pues claro que necesitamos prepararnos para la defensa de nuestro territorio. Por eso es defensa nacional, es la misión principal del Ejército. Pero los tiempos han cambiado y ahora tenemos como desafío el garantizar la paz, la tranquilidad al interior del país, y contamos con una institución que se fue creando a través del tiempo y que tiene capacidad para ayudar en la tarea de seguridad pública. Tiene elementos, tiene instalaciones, tiene colegios, tiene disciplina, tiene preparación, no está vinculada a grupos de intereses creados, no está vinculada a la oligarquía. El soldado es pueblo uniformado, ¿dónde están los escándalos de los militares corruptos? El Ejército mexicano no es como otros ejércitos. Y lo mismo en el caso de la madina. Entonces, ¿por qué no contar en vez de 115 mil elementos que tenemos de la guardia, contar con casi 400 mil más del Ejército y de la Marina? Estamos hablando de 500 mil elementos para tener en todo el territorio nacional presencia de elementos para garantizar la seguridad pública. ¿Cuántos habían, cuando llegamos al gobierno, 20 mil formalmente? Porque estaban los militares y estaban los marinos, pero no podían. Y también eso era una simulación. Porque aunque la Constitución lo prohibía, entraba el Ejército y entraba la Marina. Entonces, lo que queremos es, a ver, vamos a reformar la Constitución, a adaptarla a la nueva realidad y no violarla, permitiendo que el Ejército y la Marina ayuden para consolidar la Guardia Nacional. Entonces, eso es todo, básicamente.